jajajajaja ajajajajaja aquí, ya viento el rique, ya viento el rique ya viento el rique claro, allá lo nos en el nombre general ajajajaja no, wey, allá revés ajajajaja allá lo, por ahí ven que salga jaa na, ajajajaja y no es que se salga jajajaja ajajajaja acá, wey, acá ajajaja dice su, cajé, wey jajajajajaja